¿Quién o quiénes resulten responsables por el aseguramiento de 15.300 piezas apócrifas? Como resultado de operativos realizados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal con apoyo de la Policía Estatal, se logró retirar del mercado 11.700 piezas de formato DVD y 3.600 piezas en formato CD, localizados en puestos semifijos ubicados sobre las diferentes calles del centro en el municipio de Fresnillo. Los productos quedaron a disposición del representante social de la Federación de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos y Penales y Amparo.